Una nueva acción de amparo ingresó a la Corte de Constitucionalidad planteada por los dos ex aspirantes Juan Pablo Arce y Carlos Sandoval en el acto reclamado solicitan que se repite el proceso de elección de la terna hasta el momento en que la Comisión de Postulación discutió y evaluó los criterios de honorabilidad Los interponentes argumentan que sus derechos fueron violentados por la sala de trabajo porque ya habían sido amparados por el mismo órgano constitucional En tal virtud aseguran que se violó el artículo 5 de la Constitución Política de la República